Bueno, vamos a pedalear un poquito ahora por la zona rural. Estamos con Martínez Pellet, quien es presidente del Tandil Ciclés Club, Danilo Gregorini. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, bien. Bueno, ¿qué va a pasar este domingo? Cuéntenos. No, sería el domingo 17 de marzo. Domingo 17, o sea, este domingo no, el otro. El otro. Domingo 17. ¿Qué va a pasar? Ciclismo rural en la Escuela Granja, organiza Tandil Ciclés Club en su 75 aniversario. Exacto. Esta es la décima tercera edición que tenemos de la Escuela Granja, que es un circuito tradicional, digamos, que corresponde al calendario y a la fecha que se estipula en el deporte. ¿Recorrido? Mirá, este año tenemos dos recorridos. Estamos haciendo la vuelta tradicional, que tiene 44 kilómetros. Se larga de la Escuela Granja, vamos hacia Gardei y retomamos por la parte de Cerro Leones. Y este año decidimos anexarle un recorrido especial, lo que daría una vuelta de 62 kilómetros, que vamos, digamos, hacia la colonia Mariano Moreno y después retomamos el circuito tradicional. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo. Correcto. ¿Quiénes participan? Porque me imagino que son bicicletas preparadas para el ámbito rural. Sí, son bicicletas de mountain bike. Correcto. Los 44 kilómetros, bueno, hay 14 categorías. Ah, muy bien. ¿Se acuerdan de algunas de ellas? Sí. Por ejemplo, juvenil, elite, sub-23, A1, A2, B1, B2, C1, C2. ¿Eso qué son? Depende de la semana. B1, B2 y D1, D2 y D1, D2 y D1. Correcto. Las categorías están dadas cada cinco años, ¿no es cierto? Claro, por las edades. Son por las edades. Bueno, esto ya es algo que es tradicional y ustedes lo vienen haciendo ya desde muchos años. ¿Qué expectativas para este año en particular? Yo pienso que va a ser un éxito porque ya es la decimotercera edición que Tandisicles Club hace con la Escuela Granja. Así que bueno, siempre fue un éxito, va a seguir siendo un éxito. Pero máximo esto que es el 75 aniversario de Tandisicles Club. Mirá cuánto se trabaja. Bueno, les toca estar ahora en la comisión en este momento. No deja de ser una satisfacción. ¿Se vienen otras actividades en el marco del 75? Sí, por ejemplo, como es, nosotros tenemos un calendario que, bueno, tenemos siete fechas en la pista y tenemos dos rural bikes que hacemos en el año. Por ejemplo, bueno, esta es una edición especial. Nosotros, la Escuela Granja, colaboramos mucho con el tema de la escuela. Por ejemplo, lo que es la parte de cantina y todo eso queda absolutamente para ellos. O sea, trabajamos en forma conjunta con la Escuela Granja. Igual que nosotros, todo lo que vamos recaudando va a los chicos que están en la pista. Correcto. Bien. Así que vamos a recordar entonces, los que se quieran inscribir, ¿dónde y cuándo? ¿El mismo día o hay que inscribirse? No, las inscripciones son por mail hasta el viernes... Previo. 15, exacto. O sea, el viernes que viene, no, el otro. El otro. Viernes 15. Exacto. Lo pueden hacer por mail a través de la página del Cicle o por Código Aventura. Y, bueno, estamos corroborando las inscripciones ya el día sábado. Bien. Claro, las inscripciones anticipadas también se pueden hacer en la sede del Tandir Cicles Club, en Colombia, 1389, de 18 a 20 horas. El día sábado. ¿Colombia? 1389. 1389, ahí está la sede del Tandir Cicles Club. ¿Hay alguna categoría para los que por ahí recién se inician o tienen que adecuarse a la edad? Sí, tenemos, como es, me diría que es la categoría promocional, que ahí, bueno, abarca amplio el abanico de edades, digamos. Bien. Alguien se arma de una bicicleta, bueno, se prepara. Exacto. Si alguien quiere debutar en esta carrera, lo puede hacer en la categoría promocional. Bien. Felicitaciones entonces. Este domingo no, el otro. El domingo 17, ahí desde la granja, un gran recorrido que, recordame la cantidad de kilómetros. 62 sería para la PRO y 44 para el recorrido tradicional. Bien, bien, bien. ¿Alguna de 5 kilómetros? No, no, todavía no. Espérenme para el año que viene. Espérenme para el año que viene. Y si me permitiste, quería adelantar, el 7 de abril estamos organizando en la pista a Ludovicot. Sí. Como es, una categoría, o sea, la carrera va a ser un infanto juvenil, que es a nivel provincial, nacional, donde se nuclean todos los chicos de todo el país. ¿Eso cuándo me dijiste? Va a ser el 7 de abril. Bien. También contamos con todas las categorías. Infanto juvenil. Correcto. Bueno, gracias Martínez Pellet, presidente, Danilo Gregorini, que además vos tenés un cargo en la federación. Sí, de Marisierras. De Marisierras. Correcto. Sí. Gracias a los dos, Martín y Danilo. Gracias a usted. Martínez Pellet es el presidente del Tandil Ciclés Club, Daniel Gregorini charlando con nosotros. Décima tercera edición, el domingo 17 de marzo, allí desde la Escuela Granja, participen los amantes del ciclismo, porque además son unos circuitos realmente fantásticos.